Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Chávez. ¡Qué bien se escapó! Chávez. Saque desde la banda. Meta el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Traba, lucha y gana. El balón abre el juego y lateraliza el ataque. La saca fuerte hacia arriba. Corta justo y despeja. La pelota salió y es saque lateral. Atención, pelota al área. Pizarro. La saca lejos del área. Y el árbitro la cobra, estiro libre. Para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. Cuidado, le pega el arco. ¡Gol, go, 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 go Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Abre el juego Y lateraliza el ataque El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto Pero no tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente para reaccionar Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Se la saca de encima Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota La juega bien hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Brunetta Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Domínguez Rodrigo Dourado Están corriendo atrás de la pelota Y es lo peor que podés hacer cuando estás perdiendo Necesitan tenerla más Qué bien lo vio Dentro el arco Y se luce el uno con este atajadón El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar Buen despeje en zona peligrosa Traba lucha y gana el balón Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Rodrigo Dourado Chávez Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro Sale el balón Y se viene el cambio no más Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha Rodrigo Dourado Gran corte intercepta y gana el balón El pitazo del árbitro final Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido No pudieron vulnerar la defensa rival No estuvieron finos en la definición Y perdieron el partido